Le pedimos disculpas a todos los televidentes que eso pasa con el internet cuando no está en vivo, ocurren situaciones y pues qué bueno que lo ven porque cuando les pase a ustedes no se pongan tristes ni se frustren. ¿Verdad, chicas? ¿Sabes qué pasó, Mariemma? Tenemos más de 360 que quisieron entrar todos al mismo tiempo y nos hicieron un colapso ahí, nos tiraron la línea, pero ya estamos, ahora sí, fluyente y adelante. Vámonos que están ansiosos por saber. Guau, sí. Unidas al Dream Team y te las queremos compartir, queremos ayudarte porque queremos que tú crezcas, crezcas en tu nicho y pues qué mejor que darte un tip cada una de nosotras y podemos comenzar con nuestra organizadora que ahorita se nos frizó, pero yo espero que ahora esté desfrizada. Una excelente amiga que tuve el placer de conocerla en persona la semana pasada y espero volver a verte antes de irme. Con ustedes, Ada Limas. Gracias, Mariemma y gracias. Eso es lo bueno de trabajar en equipo. Mira cómo me asistieron rápido. Lo único que no me pueden ver porque pues tengo todavía problemas técnicos, pero sí me escuchan. Que eso es lo importante. Escuchen lo que les voy a decir. Pues mira, pues sí, el video marketing es tan importante porque como le estaba diciendo al inicio en el hangout que fracasó, según el estudio dicen que el cerebro retiene el 83% de lo que ve. Mira cuán importante es hacer el video. O sea, tú haces video, tú te vas a quedar en la mente de ese prospecto, te vas a quedar en la mente de esa persona que está mirando ese video. El restante 17% se asocia a lo que escucha, a lo que lee. Pero olvídate, vamos a enfocarnos en los videos, en la imagen. O sea, un 83% de lo que la persona ve es lo que retiene. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hacer video. No importa que tú estés flaco, gordo, como tú estés, que estés despeinado, como sea, ese eres tú y va a coger esa cámara y vamos a hacer video. En el camino se van a ir arreglando las cosas. Pero ¿qué pasa? Hay que hacer los videos y tienes que crear tráfico con tus videos porque ese es el tema del que estamos hablando. Hay que crear tráfico. O sea, vas a hacer tus videos, lo vas a subir a YouTube y luego esa URL tú la vas a publicar como una entrada en tu blog. O sea, vas a llevar ese video a tu blog y desde tu blog es que tú lo vas a viralizar. Desde ahí es que tú lo vas a promover. Porque el objetivo es que las personas, tus prospectos lleguen a tu blog. Por eso le pusimos el hangout de hoy, tráfico con video marketing. O sea, vas a publicar ese video como una entrada en tu blog y entonces después lo vas a publicar en las redes sociales, en los foros, donde tú desees. Y el objetivo es que toda la persona que vea ese video lleguen a tu blog. No te olvides hacer el llamado a la acción. Es muy importante hacer el llamado a la acción, que las personas se registren en tu boletín, en tu curso que tú estás ofreciendo, lo que sea que tú estés ofreciendo. Al igual, te vamos a hacer nosotros el llamado a la acción de que te registre en el canal de YouTube de donde estás viendo esta transmisión. Y si estás viendo el video grabado o en el blog de cualquiera de nosotras las que están acá, no te vayas sin registrarte al blog y al canal de YouTube para que sigas recibiendo todas nuestras notificaciones de las próximas transmisiones que vamos a seguir haciendo. Así que este es mi aporte. Espero que te ayude y que lo apliques. Así que te paso. ¿Con quién? ¿Quién quiere ser la próxima? Lina García de Estela. Mira, 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 mira. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad es que he aprendido mucho estos últimos meses y quiero compartirles cómo se hace el marketing, qué me ha funcionado a mí para hacer el video marketing. Como les decía ahorita, algo que me ha servido a mí es escribir en un papel sobre qué quiero hacer el video. Escribir tres ideas principales y que contengan una palabra clave para enfocarme en eso y leerlo varias veces antes de realizar el video. Cuando ya tú estés haciendo el video, no es que te vayas a aprender eso de memoria, no. Tú empiezas a hablar y haz de cuenta que tú estás hablando con otra persona. Mira siempre a la cámara, si a la cámara, es como si miraras a los ojos de tu interlocutor. Entonces, esto es algo pues bien importante, me ha funcionado. Y es muy importante, como decía Adalima, que tú empiezas a hacer videos, empieza a hacerlos ya, porque ese es el método y la manera como tú vas a llegar a mucha gente y como vas a poder darte a conocer y vas a poder crear tu branding personal. Pues ese es como un tip que tenía para decirles. Entonces, sigamos con, a ver, ¿con quién, María Emma? No, y quiero que sepan que Lina es nueva. O sea, Lina, yo creo que lleva un mes ahora, ¿verdad, Lina? Sí, lleva un mes. Sí. Un mes. Y ¿sabes cuál es el secreto de Lina? Lina, perdóname, pero voy a revelar tu secreto. Se ha escuchado todos los adiestramientos. Sí. Ella me llama cada rato, mira, tengo dudas aquí, tengo dudas allá. Y yo le digo, mírate este tutorial, es que ya lo vi, es que ya lo vi de esas que estamos hablando. De conectarte, de conectarte a la educación que todas nosotras te podemos ofrecer. Lina, te felicito porque en un mes has tenido unos resultados extraordinarios. Muchas gracias. Próxima panelista soy yo. Pérate, 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 pérate. Que me encantan estos efectos. Bueno, miren, para mí es un honor, como les dije, estar aquí, compartir diferentes truquitos. Como dijo Lina, ahorita, en la grabación que no salió, sé tú, sé tú, mira la cámara, conecta con la cámara como si estuvieses hablando con una persona que realmente tú quieres y que realmente a ti te importa. Al principio es difícil, uno rápido le caen las conversaciones mentales de que te van a juzgar, pero nadie te va a juzgar. Quien te va a juzgar eres tú mismo. Y por eso es que te juzgas tan duro que te da miedo. Te invito a que entres a el equipo de cualquiera de nosotras, porque nosotros tenemos un adiestramiento especial que es de 30 días, donde te vamos llevando por un camino para perder el miedo a los videos. Una vez ya tú rompes ese miedo y te das cuenta de la maravilla de hacerlos, de que hay personas que te mandan mensajes diciéndote, wow, me quitaste las caras de llorar, me motivaste, hoy siento que el día mejoró gracias a tus palabras. Ahora, créeme que todo eso te va a ir quitando mucho más el miedo, pero tienes que dar ese primer paso. Yo, mi consejo que te voy a dar, realmente, antes de ir más avanzado es, tírate sin miedo, entra, afílate con cualquiera de nosotras aquí y hazte el reto de 30 días. Con cualquiera de las que te afilias te vamos a llevar de la mano día a día por ese reto y vas a ver que al final de los 30 días vas a decirnos, ahora yo soy el rey del video. ¿Qué te pasó a mí? Te pasó a mí y a Rocío también, ¿verdad, Rocío? Oh, yeah, 30 videitos al hilo. Le dije a Barahona, no, hombre, Televisa se está poniendo aquí de una estrella. Bueno, ese es mi tip para todos ustedes porque creo que los que están viendo aquí todos son principiantes y pues la mejor manera de arrancar es uniéndote a un buen sistema educativo como es la universidad que tenemos en el Dream Team. Y pues sé que te va a ayudar mucho. Ahora le voy a comunicar con una amiga que también es nueva en este mundo guastanguístico, bloguero. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros, Marisela. Así que, Marisela Romero. ¡Uh! Espérate, espérate, espérate. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Chicas, pues para mí también es verdaderamente un honor y más que honor es como ustedes que nos están viendo, pues ven que en realidad somos un equipo de chicas comprometidas con lo que estamos haciendo, pero no por eso dejamos la diversión, ¿verdad? En realidad esto nos gusta tanto que pues nos divertimos bastante. La experiencia que yo he tenido pues no es diferente a la de todos ustedes. Entonces, yo les voy a ser muy sincera, tenía un verdadero pavor hacer videos, ¿sí? O sea, yo estaba muda. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? Si yo siempre digo que habla y que habla mucho, ¿no? Este, pero sí le tenía ese pánico escénico a la cámara y no sé, a lo mejor personas se reflejarán conmigo en ese sentido de que siempre estaba pensando en cómo me veía, que si me veía bien, que si me veía mal, que si ya se me vio la papada, que si que esto y que si aquello. Pero dije, basta, basta. O sea, si tú quieres conseguir lo que estás buscando, si tú quieres conectar con la gente, si tú quieres llegar a otro nivel en tu negocio, pues lo tienes que hacer, ¿verdad? Claro. Nos dicen que en el 2015 la mayor cantidad de tráfico en internet va a venir de los videos. Entonces, por eso es muy importante que ahorita que ya estamos en la era 3.0 del internet, tú te animes a hacer videos. Como bien dicen mis compañeras, aquí nosotros tenemos un reto que aquí se te quita el miedo o se te quita, ¿verdad? Porque a lo mejor en un principio pues empiezas a hablar así más o menos, pero ya como a los 15 días ya te sueltas y ya al término del mes pues ya eres un experto en videos, ¿no? Porque pues también vas a aprender algo de edición con los videos, abrir tu canal de YouTube y todos estos. A mí yo estoy encantada porque la realidad es que como dice una de las compañeras, yo ya no necesito Televisa, yo ya no necesito tener mi programa puesto que mi programa lo tengo aquí con todos ustedes, chicas. ¿Sí? Esa es mi experiencia. Anímense. Bueno, excelente, excelente Carisela y tienes mucha razón en todo lo que estás diciendo porque pues el futuro del internet está en los videos, cada día la gente tiene un ritmo de vida más acelerado, no le da tiempo a leer como antes, es una alternativa para todo aquel que está corriendo. Yo antes de tener tiempo como tengo ahora, me pasaba escuchando YouTube. Ayer es que yo escuchaba a Luis Font, yo lo metí en el bolsillo, me ponía los audífonos y mientras trabajaba, escuchaba. Así que pues como tú dices, excelente herramienta. Bueno, ahora le voy a pasar a una gran amiga que realmente la considera mi hermana. Llevamos tiempo trabajando juntas. Te puedo decir que con lo que hemos aprendido, le estamos cortando la curva de aprendizaje a mucha gente. Para mí es un honor, ¿verdad? Pertenecer al equipo de ella. Así que con ustedes, Rocío Castro. Gracias, gracias. Pues sí, como lo dicen las compañeras, aquí ya estamos, una más antigua y otra más nueva, como yo soy de las antiguitas, sí les quiero dar un tip. El hecho de que suban videos a YouTube, los pueden subir, ahí se va a quedar, ahí les va uno de los tips que puedes encontrar en la Escuela de la Universidad de Huazanga. Es cómo van a llegar a ti, cómo te van a encontrar a ti, ¿y saben cuál es? ¿Quieren saberlo? ¿Se los digo? Sí, sí. Es a través de la palabra clave. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Google, ustedes ponen lo que andan buscando. Yo puedo decir, mi video es el más bonito, Rocío es la más bonita, pero si yo no estoy poniendo a alguien, algo que esté buscando la gente, entiéndanme, jamás lo van a ver, jamás. Lo pueden ver sus compañeros, sus familiares, lo que quieran y le van a decir, ah, muy bien, te he quitado el video. Pero aquí en la universidad les enseñamos cómo utilizar esas palabras claves, cómo generar tráfico a esos videos, cómo hacer un llamado a la acción. Y van a ver que va a ser de lo más sencillo una vez que ustedes aprendan, lo dominen y van a decir, wow, yo me he cansado de estar explicando la palabra clave. Sí, pero ¿por qué palabra clave? Porque así se maneja Google, porque así se maneja el tráfico. Y aquí en la universidad te lo enseñamos. Y como dice Mariema, te cortamos esa curva de aprendizaje. Yo he estado capacitando gente que en dos, tres días hace ya su tráfico y nosotros nos tardamos las principiantes, como les dije, a lo mejor tres, cuatro meses. Y ahorita ya les decimos, no hombre, vete por aquí, vete por allá y bum, bum, va, y sale. Así que el tip de la noche de hoy es la palabra clave. Eso es muy cierto, Rocío. Rocío, y como dijo este Mariema, con el bono que cada una de nosotras le va a dar a todas las personas que se registren esta noche, el bono de cómo hacer video en 30 días. Son 30 días full haciendo video, te damos la estructura, cómo lo vas a hacer, lo que tienes que decir, cómo lo vas a subir. Yo tengo un señor, un testimonio, chicas, de un señor que él se llama Miguel Baez, es uno de mis afiliados, es una persona de la edad dorada, y él nunca había hecho un video y no sabía nada. Yo le pasé esas instrucciones y él hizo su primer video. Yo le dije, tú te pones frente a la cámara y tú lo haces, y él está súper encantado. O sea, yo creo que toda la persona lo que necesita es una guía, alguien que le guíe, que le dé mentoría. Nosotros, pues, no lo tuvimos al principio, que nos rompimos la cabeza, pero ahora sí lo tenemos, y estamos en la mayor disposición de ayudar a todas esas personas que nos están mirando y tomen acción. Ahora vamos con... Sí, y yo también, yo también, eso fue lo que yo usé cuando yo arranqué. Yo, Luis Foy me decía, María, me hace un video, y yo acá, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Cuando empezó, empezamos a aplicar esa herramienta, ese bono, poco a poco, y Rocío también, y nosotras batallándonos con el celular, y Rocío con el botón de Google, y hoy te digo que hoy estaba en la... si ves mi Facebook, estaba en la cueva de la montaña de Mutuado, había un chorre de gente, y yo haciendo video. Aquí estoy, amiga, quiero que sepas, ya no me molesta, ya no me importa, ya he estado a respirar. Ni se editan, María, ya ni se editan, ya ni lo editamos. La verdad es que me encanta llevar mi mensaje al mundo, como ustedes también, así que, Rocío, gracias por el tip. Ahora vamos con... Ahora vamos con una mujer espectacular, que tengo el privilegio de estar por primera vez con ella en un hangout, pero me han hablado súper lindo de ella, y a mí nuestro mentor, Luis Font, la aprecia mucho. Para nosotros es un honor tenerte aquí en este hangout, Yadira, y pues cuéntanos, ¿qué tip le puedes dar aquí a la audiencia? Hola, muy gracias, Mariema. También es un honor para mí, de verdad, estar con ustedes. La verdad es que yo siempre aprendo de ustedes, y eso me encanta. Y, bueno, tips para hacer video marketing. Todas, ahora sí que ya todas han dicho unos tips extraordinarios, pero sí, definitivamente creo que lo más importante es tomar acción. Yo también cuando inicié, la verdad es que tenía pavor a la cámara, o sea, decían, ¿qué voy a decir? Me tardé un día en hacer un video, y lo grababa, y lo decía, no, es que no me gustó, es que está horrible, no me gusta. Entonces, así me la pasé mucho tiempo, y dije, bueno, estoy perdiendo tiempo en hacer un video. Obviamente, el hacer tu primer video siempre te va a hacer una nueva experiencia, ¿no? Obviamente no vas a ser el experto o la experta, ¿no? Pero, como todos han dicho, con la práctica, con la práctica, si lo haces una y otra vez, una y otra vez, le pierdes totalmente el miedo a la cámara. Ahora, ¿qué les aconsejo si es que están comenzando a hacer sus primeros videos? Lo primero es que no se preocupen de la cámara, o que si debo de tener una supercámara, o que si las cosas, o la edición del video. Creo que eso al principio definitivamente no es lo más importante. Lo más importante es que lo hagas, ya sea con tu webcam, o de hecho con la cámara de tu celular o de tu teléfono, está súper bien. Y, obviamente, también, como decía Rocío, y sí es bien, bien importante, porque podemos hacer mil videos y tener mil videos en YouTube, pero nadie los va a ver. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba haciendo muchos videos, pero nadie los veía. Yo decía, ¿qué pasa? Nadie ve mis videos. Bueno, simplemente porque esos videos nadie los quiere ver. O sea, no hay gente que quiera ver esos videos. Entonces, necesitas una estrategia de marketing. Sí necesitas saber exactamente qué es lo que la gente está buscando. Cuando tú estás en el clavo, ahora sí que sabes exactamente lo que la gente busca en Internet. Google es cuando encuentran tus videos. Y lo mejor de todo es que los videos son más fáciles de posicionar. Entonces, si tú te haces, digamos, si tú estás en la escuela, por ejemplo, ahorita que mencionaba la escuela de Guasanga, que nos enseñan cómo hacer nuestros círculos, cómo hacer nuestros... Si tú te haces un video por cada artículo que haces con palabra clave, ya tienes realmente ahí, digamos, garantizado que vas a tener tráfico. Pero sí es bien importante que tengas tu palabra clave. Por cada artículo que te hagas, haces también de ese artículo que te hiciste, haces un video. Entonces, ¿de qué les puedo sugerir que hagan sus videos? Porque les digo, yo hacía muchos videos, pero nadie los veía, entonces no tenía caso. ¿De qué pueden hacer sus videos? Pueden hacer sus videos, por ejemplo, de un libro. Un libro que a ustedes les haya gustado. Por ejemplo, este, padre rico, padre pobre. Aquí les estoy dando un tip. Esa es palabra clave. Padre rico, padre pobre. Hacen un artículo y se graban un video. ¿Y qué pasa con esa palabra clave? La gente lo está buscando y a ustedes los encuentran. Entonces, y la gente... Y aparte de todo, la gente se identifica con ustedes. Entonces, estamos matando varios pájaros ahí de un solo tiro. Generan tráfico, generan credibilidad y confianza a la gente que los está viendo. Y, este... Y aparte, están haciendo su... Están haciendo artículos, están haciendo videos, generan credibilidad y tráfico. Entonces, son varias cosas que pueden hacer con los videos. Y realmente, si lo hacen así y se proponen hacerlo, como dicen ellos, en un reto de 30 días, así prácticamente sus resultados van a subir. Pero sí es bien, bien importante que tomen en cuenta que el contenido que van a grabar lo vea la gente. Porque si no, de verdad, están haciendo mucho esfuerzo y no les va a dar resultados. Entonces, sí es bien importante que hagan eso. Y eso, obviamente, aquí en este Hangout no les podemos dar todas las estrategias que se necesitan para cómo subir tus videos, qué palabras clave, etcétera. Pero, obviamente, como dice Adam, cualquiera de las chicas que están aquí, podemos ayudarles en esta escuela de Guasanga, en donde se les dice exactamente qué hacer y cómo hacerle para que sus videos realmente funcionen. Entonces, es bien importante esa parte, ¿ok? Trabajar, pero que nos den resultados. Entonces, y también súper, súper importante es que algo que a mí me pasaba, que, bueno, yo les digo que yo hacía mucho, era que me preocupaba mucho también por la imagen o cómo voy a salir y todo. Pero, como dice, creo que era Lina, ustedes como si estuvieran platicando con un amigo o con una amiga, pónganse, es más, si quieren ponerle una carita feliz a la cámara, pónganle la carita feliz, así como si estuvieran platicando con una persona. Y fácil, o sea, ustedes desenvuelvanse, muevan las manos, la gente quiere ver cómo están haciendo sus gestos, cómo ustedes se desenvuelven frente a la cámara, eso es bien importante. Y, pues, de verdad que va a ser bien, bien fácil que ustedes se puedan desenvolver frente a la cámara y hasta les va a gustar. Creo que a todas las que estamos aquí les gusta mucho realmente hacer video marketing, videos. La mayoría de la gente lo conoce por los videos y eso les da mucha confianza, les da mucha seguridad a hablar conmigo. Entonces, aviéntense, ¿no? Hagan videos, hagan videos con una estrategia de marketing, eso sí, es bien importante. No hagan videos, ahora sí que nada más por hacer. Deben de tener una estrategia bien importante en los videos, para que sí tengan tráfico, para que sí tengan resultados. Entonces, pues, esos son los pequeños tips que yo les puedo decir. Aplíquenlo y, sobre todo, pregunten a estas chicas, a todas estas chicas expertas ya, que saben cómo hacer video marketing debido a la escuela. Es muy bien también importante invertir, invertir para tener los conocimientos. Entonces, todas nosotras hemos invertido, así que no le tengan miedo a la inversión. Más bien, alégrense. Cada vez que paguen algo, alégrense y digan, le voy a sacar todos los kilos a esto y alégrense por cada inversión que estén haciendo. Así que, bueno, pues, esos son mis tips. Digo, todas han dado buenísimos tips. Creo que es un complemento nada más. Así que, tomen, tomen acción. Es lo que más les puedo decir. Bravo. Wow, ella le dio un coaching. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos a nuestra última, pero no menos importante, panelista, Zoraida. Zoraida Bejarano, directamente desde Nueva York. Llevo ya tiempo conociéndola. La verdad es que tu crecimiento va a las millas, como decimos acá en Puerto Rico. Cuéntanos, cuéntanos un tip de videos de tráfico de marketing, porque sabemos que sabes. Gracias, gracias, Zoraida. Primero que todo, gracias a todos. Gracias a Ada por invitarnos, por armar este hangout. Y a la audiencia por volverse a conectar otra vez, por estar ahí fieles a nosotros. Bueno, a mí lo que me ha funcionado, como, bueno, ya todos han dicho excelentes tips y yo creo que la mayoría hemos pasado por lo mismo. Pero tenerle confianza a la cámara, o sea, y tenerse confianza en uno mismo, eso es lo más importante. Lo que tú sabes, no lo sabe nadie más, ¿sí? O tal vez alguien más sepa algo de lo que tú sabes, pero no lo sabe decir como tú lo dices, ¿ok? Y hay gente esperando ahí afuera escuchar tu voz, escucharlo de la forma que tú lo dices, como decía Yedira, mueve las manos. Yo me veo en todos los videos, cuando vuelvo a ver los hangouts y estoy así, moviendo las manos. O sea, moviéndome las manos, cogiéndome el pelo, esa soy yo, no puedo ver otra. O sea, no actúen, aquí se necesitan actores. No, no tienes que ser un actor para pararte frente a la cámara. Lo más importante aquí es que seas tú mismo. Eso es lo que la gente quiere ver, quiere verte a ti. Lo más lindo del video marketing es que llegas a las personas. La gente te conoce tal cual y como es, dejas de ser una foto para convertirte en alguien más allegado. Escucha tu voz, tu acento, tus ademanes, tu mirada, tu historia, tu forma de decir las cosas. Entonces, aprovecha esa herramienta para llegar tráfico a tu blog. Porque, miren, yo tenía, yo hice mi tareita, lo más de bonita, pero pues por cortar el tiempo, entonces vamos, nada más voy a decirles, ¿por qué la importancia del video marketing? ¿Por qué la importancia de hacer videos? Porque aumenta el tráfico a tu sitio web. Eso es lo primero. Te posiciona rápidamente en Google como, claro, con estrategias como ya lo explicó, ya diré, lo explicó Rocío. Con palabras claves, con esa estrategia, te ubica rápidamente en Google. Permite establecer relaciones más personales con tu cliente. Porque genera una mayor confianza porque te está conociendo, te siente más cercano. Te permite captar más prospectos, ¿ok? Y más suscriptores a tu página. El video aumenta el tiempo de permanencia en tu web. Y ustedes saben qué es, eso es lo que Google mira. ¿Cuánto dura una persona en tu sitio web? Y el video hace que por lo menos la persona dure ahí unos 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, dependiendo de lo que dure. ¿Se te fue la voz? ¿Ahí? Sí, ya. Se me fue. Ok. Sí, ahora. Porque se cruzaba el robot, digo. Ok, te permite comunicar tu mensaje de una manera mucho más rápida, porque eres más tú. No tienes que pagar nada para subirlo. Tenemos, gracias a Dios, tenemos YouTube, que es una herramienta totalmente gratis. O hay otros, hay otro más, pero personalmente yo utilizo YouTube. Esa es la que yo más utilizo. No he saltado a otras plataformas, porque esta es la más, yo me imagino que la más viral pertenece a Google. O sea, eso es la hija de Google, hermanito, el gemelo. Es el segundo buscador. Es el segundo buscador más importante, y lo que decía Yadira, más que todo, mejor Yadira, pero lo dijeron todas, no necesitas grandes inversiones en equipo. La camarita web o tu celular, eso es lo más importante, porque qué es lo que quiere escuchar la gente, qué es lo que busca la persona cuando quiere, entra a YouTube, que tú le enseñes algo, una respuesta a la necesidad que están buscando. Eso es lo que ellos quieren. Si hay palomitas atrás o hay una pared en blanco, a ellos no les interesa, porque lo que están buscando es el mensaje que tú les quieres dar. Y un único tip que yo les puedo dar es, traten de no hacer videos largos. Si tienen un tema muy largo que exponer, hagan varios videos cortos. La gente después de tres, cuatro minutos ya está aburrida y se cambia. Espero que nos hayan aburrido con este hangout y que estén ahí pendientes con nosotros. Eso es todo por mi parte. A mí nada más me gustaría decir una situación respecto a todo lo que han estado platicando, porque a veces con emoción se le olvidan ciertas cosas, pero hablando de estrategia, es muy importante que cuando tú hagas tu video pongas tus llamados a la acción, ¿sí? Que les digas que se suscriban a tu canal, que les digas que te busquen en Twitter, que te busquen en este, obviamente en Facebook, o das la dirección de tu página web. Y sobre todo que los invites a darle me gusta al video, porque todo eso de darle me gusta y que te dejen tus comentarios directamente en la plataforma de YouTube, eso hace que tu video cobre viralidad, ¿sí? Son varios aspectos los que toma en cuenta Google, que son cuánto se comparte el video en redes sociales, cuántos clics tiene el link, cuántas me gustas, o sea, todo eso son cositas que ayudan, que ayudan bastante a que tu video se vaya posicionando mucho mejor. Y yo quiero decir otra cosa, sí, pues, como rapidito, que es una experiencia personal, que al comienzo cuando uno empieza a hacer video, uno empieza, uno se ve raro, uno le da risa a uno mirarse a uno mismo, uno no le gusta lo que uno dice, uno dice, ay, no, como me escucho de raro, como se escucha mi voz, pero después tú te acostumbras, tú te acostumbras y empiezas como a cogerle confianza y ya a querer hacer más videos, es algo mágico y es algo muy lindo que tú aprendes aquí en nuestra escuela, es tan bueno los tips y la manera como enseñamos aquí en la escuela que te va a encantar aprender con nosotros. Bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, chicas, para mí ha sido, como les dije, un honor, yo me tengo que ir porque estoy en mis vacaciones en Puerto Rico. Pero quiero que sepan todos los televidentes que estén viendo que la realidad es que aquí todos estos tips son valiosos, todos estos son valiosos. Rompe el hielo, desarrolla un tema, puedes preguntarle a cualquiera de las que están aquí, es sin ningún precio. Mira, ¿qué tema hago un video y te pueden dar una idea? O sea, pero hay que romper el hielo, hay que romper el hielo, vas a empezar galleando, vas a sudar como nunca sudado, aunque tengas el aire en high, pero es parte del proceso, es parte del proceso y te va a traer muy buenos resultados porque la gente se va a dar cuenta que eres real, que eres real, que eres una persona que de verdad te importan los demás. Y yo lo que hago, yo no sé ustedes, chicas, pero yo mis videos los hago más bien guiando a la gente a que entonces se unan a mí, porque dentro entonces de lo que es mi equipo, entonces ya yo doy más contenido de valor. Pero uno realmente los videos como lo que da son tips, o sea, no es como que toda la información, ¿verdad? Claro, tú le vas a dar una muestra. Una muestrita. Seguro. Del menú. Cortitos, cortitos, como dice Zoraida, cortitos. Y sobre todo si los piensas compartir en Facebook, ahí sí tienen que ser videos muy cortitos, porque la gente no se va a poner a ver un video de dos horas. Exactamente. Exacto, son tips. Sí. Bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todas las chicas invitadas, mis panelistas, y perdonen el inconveniente, esas cosas pasan en vivo. Y bueno, de verdad, les invitamos a toda nuestra audiencia que se una, cualquiera de nosotras, si estás emprendiendo, si ya tienes un negocio o ya tienes un blog y tu blog no tiene tráfico, pues mira, aquí en la universidad te enseñamos a hacer tráfico con videos. Hoy el tema fue tráfico con videos, pero te enseñamos a hacer tráfico de todo tipo, que tú ni te puedes imaginar todas las estrategias que tenemos en la Universidad de Huazanga para enseñarte a hacer tráfico. Así que te invito que me busques a Dalimas.com, muchísimas gracias, únete a cualquiera de nosotras, y mira, vamos a comenzar a trabajar, y te tenemos ese bonito, te tenemos un bono que te vamos a dar todas las pautas para hacer video en 30 días. Son 30 días consecutivos, haciendo video, y te damos las instrucciones. Bye, así que chicas, se van a despedir cada una de ustedes. Bye. 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 Nos esperamos en el equipo. Nos vemos en el equipo. Bye. Bye. Próximo guasanguero. Bye.